Música Cigarrito mi viejo compañero, no te sabes de lo que sufrió Las semisas te convertirán, ya nada te darán Las semisas te convertirán, ya nada te darán Y por la ubicación del otro movimiento con mi camino Un saludo para todos grupos musicales Es mi vida Como tú Que siga para amar Como tú Que siga para amar Música Música Cigarrito mi viejo compañero, no te sabes de lo que sufrió Las semisas te convertirán, ya nada te darán Las semisas te convertirán, ya nada te darán Música Música Es mi vida Música 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 Música